A 10 meses de crisis, la paz de las familias nicaragüenses se ve amenazada con una economía en colapso y el desempleo como enemigo principal de los colaboradores en las empresas. Los siguientes testimonios anarran al desempleo en que fueron sumergidos como consecuencia de la crisis. Pues lamentablemente, debido a la situación sociopolítica que enfrenta el país, pues me vi en la necesidad de entrar dentro de la tasa de desempleado, lo cual me ha afectado un poco pues porque el pensar cómo poder seguir pagando las cuotas, pero sin embargo pues uno tiene la confianza en Dios en que va a parecer algo bueno y siempre tuve la perspectiva de que por cualquier imprevisto pues llevar cuotas adelantadas. Bueno, sinceramente pues no me he visto en la necesidad de tener que recurrir a la entidad pues porque hasta el momento he podido pagar las cuotas. Tendría que ver cuando ya me siento un poquito más ahogada, ver qué perspectiva o qué recomendación me pueden dar, pero considero que lo más viable que podrían ellos indicarme de bajarme un poco la cuota pero ampliando más el tiempo. Lo cual eso me ocasiona que en un largo plazo pues yo lo puedo ver bien pero terminaría más largo de cancelar la casa. Sí, yo soy padre de tres hijos y perdí mi trabajo por medio de la crisis que hubo en Nicaragua en el año 2018. A mediados de junio nos llaman de la empresa a un sector, a varios sectores de la empresa y nos dicen que nos tienen lista, nos comunican que nos tienen lista una carta de suspensión. Entonces nosotros preguntamos que qué era eso, una carta de suspensión. Entonces nos decía donde la empresa toma como acción mandarnos dos meses sin goce de salario ni otras prestaciones a nuestras casas. Sí, la situación se puso bastante complicada al momento de elegir la suspensión de los dos meses, ya que en ese lapso de tiempo, como había dicho antes, yo soy padre de tres hijos, pero mi tercer hijo nació a finales de mayo, o sea que tenía un hijo recién nacido en ese tiempo que me dieron la suspensión. Eso se lo comuniqué a la empresa, se lo hice ver pues que además que ya tengo dos hijos ya grandes, tenía un menor recién nacido, pero no podían hacer nada en la empresa. Mi hijo, los dos hijos mayores que tenía los tuve que mandar fuera de la ciudad. A mi hijo mayor los tuve que mandar a Managua, donde una tía por parte materna, para que pudiera estar bien él ahí, porque yo no tenía para darles de comer. Mi otra hija se fueron para donde las abuelas, ya una quedó aquí en León, donde una abuela, otra se fue para Chinandega. Pensé que me iban a decir una nueva metodología de trabajo o algo, pero cuando ya llevo a Recursos Humanos a la empresa, me dicen, miren, como la situación sigue igual, no tenemos los recursos, ya porque por la crisis que está en Nicaragua, la inseguridad que está todavía en las calles, le vamos a dar otra carta de suspensión por dos meses. O sea, si los primeros dos meses fueron duros, ahora otros dos meses más, yo le dije a ellos de que no iba a aceptarlo, ya no, porque para mí fue muy difícil y frustrante. Entonces ellos me dieron opción de que renunciara, pero yo en realidad yo les dije que yo no iba a renunciar a mi trabajo, porque no es de mi gusto yo renunciarle, sino es que me despidieran. En las empresas, principalmente de los sectores productivos, la falta de financiamiento las posiciona en situaciones de extrema inestabilidad. Tenemos la mala noticia en los bancos que dicen que no van a financiar si no recuperan dinero. Bueno, ayer tuvimos un encuentro de varias cámaras con el COSEP y al día de hoy llevamos 450 mil desempleados, de lo cual el sector agrícola es el mayor aportador, ya que como ustedes saben, la crisis de Occidente, la crisis del café, la crisis que está pasando la ganadería, tuvimos unas quejas que unas 36 plantas procesadoras de leche van a cerrar. Y entonces la situación en el campo y en el sector agropecuario es crítico, no sabemos qué va a pasar, estamos haciendo gestiones con los bancos a estas alturas y los bancos no tienen la certeza de que van a poder financiar el ciclo que ya va a comenzar y que debiremos estar sembrando en mayo. Los efectos próximos de las reformas fiscales tendrán un impacto negativo en los precios de la dieta alimenticia nicaragüense. El sector lácteo y cárnico no será la excepción. Porque el que paga los platos rotos son los ganaderos o los productores, ganaderos y agricultores, piensan grabar los productos veterinarios y estos productos veterinarios, impuestos no los paga la industria o la distribuidora de estos productos veterinarios, se los transfieren al productor, de tal manera que los costos de producción de la leche y de la carne se nos van a elevar. Y hay un problema muy serio porque nosotros no tenemos incidencia en los precios de venta de nuestros productos, no los imponen. No tenemos incidencia sobre a cómo nos pagan el precio del litro de leche o a cómo nos pagan el kilo de ternero o de novillo. Entonces, prácticamente el receptor es el ganadero, el productor. Para paliar esto, nosotros lo que estamos buscando es que el productor sea más eficiente en su producción. El impacto del desempleo producto de los acontecimientos a partir de abril del año pasado, pues lógicamente todo Nicaragua fue afectado, fundamentalmente el sector turístico. El impacto que ha tenido, las consecuencias de todo lo que hemos vivido en los últimos que vivimos el año pasado, pues afectó fundamentalmente al turismo y es donde estaba la mayor parte de los empleos. Yo pienso, igual que lo dije la vez pasada, que este es un tema, una área que no se va a recuperar fácilmente mientras no se soluciona el problema del trabajo. El deterioro socioeconómico experimentado en 2018 dejó al menos a 400.000 personas sin empleo. Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, para el sociólogo Cirilo Otero, estos daños generaron un retroceso de 40 años a Nicaragua. Bueno, los cálculos que tenemos en términos económicos, Nicaragua ha retrocedido aproximadamente 40 años en los cálculos que hacemos posiblemente matemáticos, porque el grado de caída de la producción y de la capacidad de exportación es lamentable. O sea, la curva de producción ha disminuido aceleradamente en muy poco tiempo, no ha sido gradual, sino que casi introspectivo. Estamos hablando de abril, casi a marzo en que estamos ahora, los niveles de producción han decrecido, el aumento de los precios y hay políticas económicas como la aprobación de los demás impuestos en IVA, en impuestos selectivos de consumo y en impuestos a la importación, que lo que van a generar es cierre de más empresas, mayor desocupación y un quiebre de la economía. Las personas que entran al mercado del trabajo, que son aproximadamente como 100.000 por año, es decir, si sumamos los 500.000 que perdieron el empleo, más los 100.000 que entran al mercado del trabajo, estamos hablando de 600.000 personas. ¿Qué podemos prever de eso? Podemos prever una mayor migración, más económica, más que política, que va a tener repercusiones negativas a mediano plazo para el país. ¿Por qué repercusiones negativas a mediano plazo para el país? Porque la gente que se va son gente con cierta preparación profesional. Por ejemplo, los médicos que se fueron ahora difícilmente vayan a regresar inmediatamente. Es decir, se habla de los 300 personas que ligaban al sistema de salud que salieron del país y que no pienso yo que vayan a regresar después que se firme cualquier arreglo. La reducción de nueve puntos porcentuales del crecimiento económico estimado en 2018 no se experimentaba desde finales de los años 70. Según cifras oficiales, la reducción de las actividades de hoteles y restaurantes, la construcción, el comercio y el sector financiero son el reflejo de la profundidad de la crisis económica que traería en 2019 un incremento de la tasa de desempleo y una alta probabilidad de hambruna a los sectores más vulnerables del país, independiente a una solución negociada entre el gobierno y la oposición. La contracción de créditos en el sistema bancario tendrá efectos negativos en los sectores de producción en los meses venideros. A ello se suma la incapacidad del gobierno de obtener recursos financieros para hacer frente a sus obligaciones estatales y el crecimiento de las necesidades del sistema de seguridad social prácticamente en agonía. La debacle económica en nuestro país se ve de cerca la posible sanción del Parlamento Europeo, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la ya aprobada NICAAC de los Estados Unidos. Lo cierto es que la debacle económica ocasionada por la crisis sociopolítica ha retrocedido 40 años a Nicaragua, platos o rotos que deberán ser asumidos por un nuevo gobierno. Gracias por ver el video.